¡A por ellos! ¡A anular el generador del rayo tractor y la estación de control! ¡Contacto el museo! ¡Desactivando el control del rayo tractor! ¡A anular el control del rayo tractor! ¡Desactivando todos los sistemas! ¡A anular el control del rayo tractor! ¡A anular el control del rayo tractor! ¡Estamos iniciando la desactivación del control del rayo tractor! Iniciando la secuencia de desactivación del generador. El control y el generador del rayo tractor están desactivados. Eliminad a los imperiales y esperad órdenes. Estamos cerca de una especie de sector de control de armas. Para escapar, habrá que desactivar los turbolaseres, pero también tenemos la oportunidad de sabotear el arma principal de la estación. ¡Gracias! Estamos en el centro del turbolaser. Iniciando desactivación. ¡Cardamos esa máquina! Accediendo al arma principal. Desactivándola. ¡Alguien ha captado nuestra señal! ¡Tenemos un aliado! Intentando desactivar el arma principal. Lo han conseguido. Desactivación del arma principal abortada. Hay que reiniciar la secuencia de desactivación. ¡Arma principal perdiendo energía! ¡Allá va! No se esperaba perder las artes. Aunque no sobrevivamos, la flota tiene una oportunidad. Acabad con los imperiales cercanos y después nos largamos. Unos mil soldados se dirigen a este sector. Activad el ascensor para subir la lanzadera y los controles de la car para preparar el despeño. No prometo la victoria, pero tampoco lo hago nunca. Calma. Silencio. Calma. 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 ¡Ven el ascensor! ¡Veamos qué ocurre! ¡Ven atentos! ¡Vamos a tu esfuerzo! ¡El campeño! ¡El ascensor está desactivado! ¡Repito! ¡Ascensor desactivado! ¡Estamos activando el ascensor! ¡Vamos! Activando los controles del hangar. ¡A la lanzadera! Mañana honraremos a los muertos. Hoy sobrevivimos a la estrella de la muerte.